bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien os he grabado un vídeo de cómo cambiamos las pastillas de freno delanteras estas son del lado izquierdo pero bueno las del lado derecho serían iguales y respondiendo a la pregunta que alguien me ha dejado a ver si al cambiar las pastillas de freno hay que purgar los frenos no vale solo se purgan los frenos si tenemos que soltar el manguito de frenos porque entonces saldría líquido de frenos y entraría aire entonces si habría que purgar que purgar pero simplemente para cambiar las pastillas no mirar cómo cambiamos aquí este como digo esto es un suzuki y es muy sencillo cambiar las pastillas ahí con el destornillador presionamos la mordaza para desplazar el pistón para poder sacar las pastillas de freno y luego hay que meter las pastillas de freno nuevas vale ahí lo que hacemos es aflojar el tornillo derecho o perno vale porque mirar aquí lleva el el manguito de líquido de frenos y si soltamos este pues no nos daría a juego para trabajar vale por eso soltamos la de la del otro lado vale aquí en algunos hay que soltar los dos vale pero en este por ejemplo es muy sencillo y sólo hay que soltar aquí en este caso lado derecho si el manguito de frenos vendría al otro lado pues soltaríamos la de la izquierda la que nos permita trabajar con más facilidad aquí como digo sólo hay que soltar aflojamos el perno lo sacamos y ahí veis que está levantada ya la mordaza vale ahora sólo hay que cambiar las pastillas es sacar unas las viejas y poner unas nuevas mirar para que veáis lo sencillo que es ahí hemos sacado las pastillas veis ahora ponemos las nuevas simplemente ajustamos a presión hemos puesto la delantera ahora ponemos la trasera ya veis que esto es muy sencillo vale esto lo puede hacer prácticamente vamos cualquier persona no tiene no tiene mayor complicación vale muy poca complicación ahora bajamos otra vez la mordaza ahora ponemos otra vez el perno o el tornillo lo ajustamos bien lo apretamos y ya quedaría listo el cambio de pastillas bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal un poco más y y y y y y